Acá arriba, hombre. Están acá, están acá. Jovetino reforzado. Eh, bien está abierto. Bah, me corro. No, no. Ah, mía, no tenemos el arma. No hay nada. No hay nada. Solo quiero un atacante vivo. ¿Veo un hebreo de bombas mismo? Sí. Ahí está la, va. No hay nada. Lleva uno de los enemigos. Faltan 15 segundos 10 segundos Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores neutralizados, vencen los atacantes